Hoy he estado hablando con riders, repartidores a los que algunas empresas les pretenden convencer de que son autónomos y de que son empresarios y precarizan su situación. He estado hablando con pensionistas, he estado hablando con los estibadores que se ven obligados a ir otra vez a la huelga, he estado hablando con los taxistas que ven como empresas multinacionales como Uber o como Cabify destruyen un servicio público. El país real es un país que está sufriendo las políticas de los corruptos y de los que apoyan a los corruptos. Es necesario que haya una política que cuide, que proteja a la gente. Frente al modelo del sálvese quien pueda, hacen falta instituciones que cuiden a los ciudadanos de nuestro país porque nuestra patria no es una bandera ni es una pulsera, es la gente que trabaja. Son los estibadores, son los riders, son las pensionistas, son las mujeres que se manifiestan, son los autónomos de verdad, son los pequeños empresarios. Es la gente que se tiene que esforzar para salir adelante y que empieza a estar muy harta. Necesitamos un país con la gente organizada luchando por lo que es de todos porque eso es lo que nos trajo la democracia y la dignidad a España. ¡Gracias!